Sean todos bienvenidos, en la ocasión de hoy tendremos una película que ha logrado causar mucha polémica y a su vez, un gran número de admiradores, que hasta el día de hoy la recuerdan con mucho aprecio y nostalgia, me estoy refiriendo, nada más y nada menos, que a la legendaria, Tabu Estilo Americano, creada en el año 1985, por el director Henry Pachar, y producida por James George. Tabu Estilo Americano, es una miniserie de cuatro emocionantes capítulos, de 75 minutos de duración cada uno. Tabu Estilo Americano, es fruto de la imaginación del guionista Rick Marx y del director Henry Pachar, que nos presenta al señor Hardy, un hombre amable y tranquilo, que ama a sus hijos y a su esposa, a la cual obedece constantemente, él es interpretado por el gran actor Paul Thomas. Tenemos a su esposa la señora Emily, una mujer controladora y manipuladora, de su esposo y de sus hijos, aparentemente es una mujer ejemplar, pero esconde un oscuro secreto, ella es interpretada por la legendaria actriz Gloria Leonard. Juntos forman un matrimonio burgués que vive en una inmensa mansión junto a sus hijos. La jovencita Nina, quien es una chica muy perversa y arriesgada, quien ama mucho a su padre y detesta a su madre, ella es interpretada por la preciosa actriz Ray Ban, y el joven Tom, un muchacho tímido y solitario, quien es controlado por su madre, él es interpretado por el estelar actor Tom Byron. Al cargo de su finca se encuentra el señor Jack Chinsky, que vive en una pequeña casa contigua a la mansión junto a sus dos hijos Lisa y Clete. Lisa se encuentra perdidamente enamorada de Tom, pero su madre se niega rotundamente a que la relación siga adelante, a causa de la diferencia social que hay entre ambos. Pero su hermana Nina, quien es también la mejor amiga de Lisa, se encargará de hacer posible el encuentro tan deseado entre Tom y Lisa, mientras sus padres duermen, oponiéndose así a las reglas de su controladora madre. También Nina se encuentra en una relación escondidas con Clete, el hijo del señor Jack Chinsky. Una noche en uno de sus encuentros amorosos escondidas, Nina y Clete son descubiertos por su madre, quien la castiga y le reprocha su desobediencia. Una tarde, Nina y Lisa regresan del colegio y descubren infraganti a la madre de Nina con el señor Jack Chinsky. En el sótano, Nina con muchas ganas de vengarse de su hipócrita madre, decide llamar a su padre y mostrarle lo que su esposa hacía a escondidas, cuando él se encontraba en el trabajo, y sus hijos fuera de casa. El señor Ardy sin poder creer lo que ve en sus ojos, que ha batido, es entonces cuando Nina decidía vengarse a toda costa de su madre, se convertirá en el nuevo apoyo incondicional de su padre. Todo esto frente a los ojos de su madre, quien muy deprimida decide acudir al psiquiatra para curar sus males. Espero que les haya gustado, por favor no olviden suscribirse y darle me gusta. Hasta la próxima, un besote.